¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, Francis! ¡Tenemos gente al lado! ¡Suscríbete! ¡Pero atrás vi bien! ¡Tranquilo! ¡Ahí viene! ¡No lo maté! ¡Por Tigre! ¡Me doy más pinga tu madre! ¡Entra ahí, entra, entra! ¡Bue, yo tengo plata buena! ¡Tranquilo! ¡Yo tengo una plata buena! ¡Yo aguanto! ¡Yo estoy bien aquí! ¡Suscríbete! ¡Muerto ese! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! ¡Muerto ese también! ¡Hay dos tumbados aquí, Francis! ¡Hay dos tumbados aquí! ¡Ahí abajo a ti! ¡abajo a ti! ¡Habéis tumbados! ¡Ahí viene para acá! ¡Muerto ese! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! Yo tengo un macar, tranquilo ¿Donde va a revivir? Está aquí, está aquí ¡Ganamos ya! ¡Ey! ¡Ganamos, coño! ¡Let's go, bro! Están en el agua, mira, en el agua, en el agua ¿Túmbado? Ya tumban a Joan No, no, no lo usa, no lo usa, no lo usa Hay un franco atrás, hay un franco Ahí la zona, mareña, ahí mi madre Abajo, abajo tiene un tipo, abajo tiene un tipo ahí Diablo, Joan, Joan, solo que no está ahí, pero es que no es que no es. Jerez Buenísimo Arrubir, arrubir, arrubir Joan, cubre, Joan, cubre, Joan, cubre, Joan, cubre, JB ¡Anda, diablo! ¿Qué dan cinco? ¿Qué dan dos ahora más? ¿Qué dan dos? Ander, todo el show. Todo el show, todo el show, ayúdame lo que está dentro. Yo me llevé a uno, eh. En este casita, todo el show, adelante. Dejaste la agua disparan. Cómo se llaman. Guarísima. Ganamos otra vez. Ya, pero tu bola viene ahí encima, one shot. ¡Viene, viene, viene, viene! Ganamos otra vez. ¡Maldición! 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 Let's go bro Another one my niggas Let's go bro Henry Monimane El rey de los mujeres del bronco Romeo el suicida Tenemos aquí a One Shot El asesino sueldo de Villenas Y tenemos a John el agolpeado Que lo cargamos pero llegó con vida Mira mira viene viene cayendo ahí No tengo munición Esa hizo da duro loco Muchacho Me están dando un cabrón ahí Por ahí atrás me están dando Yo no tengo bala Flavio Yo tengo la mía aquí Maldito lio Mira yo no tengo Tumba Ya Se hizo buena marín La creta ¿Por qué te estoy diciendo? Que prefieras llevo que va rotisima esta arma En el techo En el techo Vivo uno en el techo Que va a tirar Está en esa esquina En esa esquina Yo voy a cuando se tira Ahora me se tira O 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 se tira Ven acá Ven Ven Está ahí Willy Está ahí Willy Cuidado Me estás montando Ven No tengo bala ni nada Está en el techo todavía A ellos Míralo aquí Míralo aquí Ven acá Ven Con San Pedro estaba ahí Cogiste los cuartos Vamos No ofrecemos Vamos Hay otro aquí Yo creo Cuidado Mira otro aquí Mira otro aquí No mataste El tipo murió Me dio un mirador ahí Me dio el kill Tumbao Diablo Francis Me le pongo un regalito Para allá Mortero No te preocupes Buenísimo Dale que venga Dale que venga Dale que se me fue de palera Tú veras Willy Esa No me dio dos tiros Willy Harry Avanzamos Mira lo acotado Aquí Este Mira este Tumbao 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 Bueno Willy Ganamos esta Ay ellos tienen que salir Van a morir Venalo aquí Tumbao Tumbao Sin placa Ponte la ponte la maldita vaina Ahí Willy No me importa a mí Tanto aquí Francis Lo maté Lo maté Y le traigo Y le traigo a la papeta Puedo Esperate El diablo No me hagas No me hagas ¿Van a ver Willy? La banda de que uno arriba Uno se espera Cagándose aquí No tenían tres arriba Ya se no puede Revirme Francis Porque ya se fue Ya está lejos La Francis Pero no me vamos a Revirme ahora Van para la vaina Van para la vaina Van para la tienda Ya me lo veo Francis cambia Cambia de arma Cambia de arma Francis El arma El arma Francis cambia de arma Loco Bueno Ahí Se me ha pegado Hazlo ahí Se acabó el huevo Uno solo nada más Cada uno Cada uno nada más Francis ¡Fácil! Ganamos Ganamos Ganó Johan Ganó Johan Ganó Johan Fue Johan Que hizo el último kill No Ganamos Ganamos Vamos allá Willy Que lo que Vamos a buscar Yo lo grabé Para que estuve aquí Con la copeta Mierda, mano Yo vi que Johan estaba atrás Él Johan se los mató Una vez No No Fue yo Que lo tiró Con la copeta Ay, pipa Mané Había uno ahí Que yo agarré Y le tiré una granada Con el frase Se lo tumbó Y salí huyendo Con todo Ey, ey, ey Ey La que yo me hice Con el Willy Esa copeta Y la copeta Más rota Willy El brechero Brechero ¿Qué es ahí? Sí, un brechero Ha, 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 ha Gracias por ver el video.